Estaba a toda velocidad Cada mirada tuya rara se me mata Cada mirada tuya rara su ente que se me clava No voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla 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 Están los ojos dentro de ti Solo dime si No ves que tus ojos me dan Es que no me quiero rebajar ahorita Para el domingo